Hola y bienvenidos a mi canal, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de lo que pasó en el capítulo 5 de, El destino de Melek. Nefi se trata de convencer a Seiji Tali de recibir a Melek y hablar con ella, pero Seiji Tali le dice que él ya no, considera a Melek su hija, y para toda la familia Karadaj, Melek murió. Alpay y Funda llegan al departamento. Luego unos tipos amenazan y golpean a Alpay, quienes exigen que les digan en dónde está Keren. Omer llega a casa, quien alegra a su familia, después del mal momento que pasaron en casa de Seiji Tali. La madre y la abuela de Omer, le cuentan lo que pasó en casa de los Karadaj. Kadriyele, cuenta lo sucedido a Mitad, quien no estaba cuando Melek llegó. Los tipos que golpearon a Alpay, le exigen 3.000 euros, además le piden que Keren les dé la cara. Defne le dice a Keren que Melek y Alpay se divorciaron. Keren le pide explicaciones a su madre, y Melek le dice que su padre se fue con otra mujer, y por eso los dejó. Kumali se siente mal y es llevado a un hospital. Omer, quien es, doctor, no se aleja ni un momento de su abuelo. Jalil se siente mal por haber visto a Melek después de aquel día, y se reúne con un amigo. Jalil recuerda que después de tanto esperar a que Melek baje de su habitación el día de su compromiso, el hermano menor de Melek, Mitad, les dice que Melek no está en su habitación. Nefi se sube y encuentra la nota de Melek. Luego Nefi se baja al patio, y les, dice que Melek se ha ido, ante la sorpresa de todos. Alpay vuelve al departamento, pero no encuentra ni a Melek, ni a los niños. Melek pasa la noche en un parque junto a sus hijos. Al día siguiente, Jalil ve a Melek en el parque, pero no se acerca a ella. Luego les dice a sus amigos que acaba de ver a Melek en el parque, y que aparentemente no tiene a dónde ir. Los amigos de Jalil llaman a casa de Melek y les dicen sobre su paradero, Mitad escucha esto, y decide ir a buscarla. Nefise y Mahmud van tras él, para evitar que Mitad lastime a Melek. Basak y su esposo, quienes también son viejos amigos de Melek, van en busca de ella. Mitad llega al parque y se acerca a su hermana, pero sólo para exigirle que se vaya y la golpea, lo que enfurece a Keren, quien lo apuñala. Basak y su esposo llegan, al parque y auxilian a Mitad. Nefise y Mahmud llegan al parque, pero ya no encuentran a nadie. Mitad es atendido en el hospital. Basak llama a casa de Melek, y les da la noticia de que Mitad ha sido apuñalado. La familia Karadag llega al hospital. Basak les informa del estado de Mitad, y les dice que fue Keren, el hijo de Melek quien lo apuñaló. Basak también se encuentra en el hospital con los, familiares de Kumali, y les cuenta sobre lo sucedido con Mitad. Omer les dice a los Karadag que Mitad está fuera de peligro, además le dice que su abuelo Kumali también está allí por una falla en su corazón. Basak le dice a Melek que su hermano Mitad ya está fuera de peligro y pronto se podrá recuperar. Seyitali entra a la habitación de Kumali, para ver a su viejo amigo, pero Kumali rechaza a Seyitali y le dice. Si aún no haces lo que tienes que hacer, entonces puedes olvidarte de mí. Melek ingresa a la habitación de Mitad y le pide perdón en nombre de su hijo Keren. Nefise se encuentra con Melek en el hospital, y le reclama por la acción de Keren en contra de Mitad, además le dice que han tenido que soportar tantas cosas por su culpa, y que hasta ahora lo siguen haciendo. Basak habla con Melek y le pregunta por qué se fue de esa manera, sin siquiera habérselo dicho a ella, que era su mejor amiga, y que si acaso no pensó en todas las personas que la querían y que dejó atrás, pero Melek le dice que por supuesto que pensó en todos, y llamó varias veces a casa, pero cada vez que lo hacía le cortaban las llamadas. Los mellizos discuten, y Omer interviene, pero Keren le dice que no, se meta. Luego llega Melek, quien le pregunta quién es él, y Omer le responde que él es nieto de Kumali y sobrino de Jalil, Melek también le dice quién es ella Omer.